la baraja presidencial del uribismo en el centro democrático se mencionan precandidatos como miguel uribe paloma valencia y maría fernanda cabal baraja en el centro democrático ya se habla de cuatro o cinco precandidatos presidenciales empezando por los senadores miguel uribe paloma valencia y maría fernanda cabal pero también se especula que el exmandatario álvar uribe tendría una carta tapada que sólo revelaría más adelante no pasará se le preguntó a un parlamentario uribista respecto a cuál de los proyectos de reforma que impulsa el gobierno en el congreso creía que tenía más chances de pasar digo que el de salud definitivamente no pasará pero que el pensionario laboral tienen alguna oportunidad en la medida en que puedan ser ajustados este mes en algunos círculos judiciales se afirma que la primera sala plena de la corte suprema de justicia convocada para los próximos días está lista a elegir fiscal general de la terna presentada por el gobierno en el tercer trimestre el año pasado y que está compuesta por los juristas luz adriera camargo ángela maría buitrago y amelia pérez para los sueldos tras la publicación en estos días en una red social de un congresista de los sueldos que se pagan a los integrantes de las delegaciones negociadoras de paz del gobierno petro con las disidencias de las par y la guerrilla del nn algunos parlamentarios indicaron que tienen salarios superiores a los de los magistrados racionamientos una alta fuente gubernamental señaló que las proyecciones que se tienen por el momento en cuanto al impacto del fenómeno del niño en febrero marzo no van para pensar en que sea necesario acudir a un esquema nacional de racionamiento en los servicios de agua o luz eléctrica pero hay un llamado a la ciudadanía a hacer un uso racional de los mismos un uso racional de la gente que se han convertido en la gente que se han convertido en la